hemos visto dos un algoritmo como ejemplo me parece que está el 5 de octubre y habíamos tenido un problemita con con calcular los resultados de una serie aritmética y luego me acordé cuál era la fórmula de hacerlo el truco un poco y consiste en si nosotros pensamos la serie aritmética así tal cual como la suma de 1 a n la expresamos en estos términos pero luego la podemos reescribir en la forma inversa es decir, desde n sumando de forma descendente hasta llegar a 1 si nosotros estos dos términos los sumamos entonces nos queda que 2s es n más 1 más n menos 1 más 2 etcétera, etcétera hasta n más 1 que todos estos términos son n más 1 y bueno eso es n veces n más 1 y aquí está el resultado de una serie aritmética que como habíamos dicho era era por proporción a la n cuadrado y podemos ver que eso es así efectivo bueno, lo que a nosotros lo que a mí me costó y se me olvidó a un niño ese niño era Gauss no era cualquier niño se le ocurrió con el profesor esa famosa historia de matemáticas bueno, hay quienes dicen que Gauss lo sabía todo en matemáticas en fin así que mejor no nos comparemos bien entonces vamos a abrir una nueva nota aquí entonces habíamos dicho que nosotros vamos a definir el tiempo el tiempo de de ejecución como T como una función de n y donde n es el tamaño de la entrada a procesar por ejemplo en el algoritmo que nosotros vimos el algoritmo de insertion solve n corresponde a qué cosa corresponde al largo de la secuencia a ordenar típicamente al largo de la secuencia que estamos trabajando hay una cosa que tengo que avisarle quizás voy a pausar la la grabación bien entonces tdn es lo que le interesa calcular es decir en función del tamaño del tiempo y ojalá hace una función n cuadrado n cubo etc y aquí viene una idea enorme que se llama análisis asintótico ¿qué significa esto? significa que si ustedes se fijan todas estas funciones nosotros estamos acostumbrados a matemáticas a ver por ejemplo casos de límites series infinitas etcétera que cuando yo hago crecer las cosas algunas de ellas pueden converger y son resultados espectaculares en matemáticas aquí en análisis de algoritmos cuando yo hago entender n infinito todos los resultados son infinitos ninguno converge y es natural porque si toma un tiempo finito en hacer una tarea salvo el tiempo constante eso ahí da lo mismo pero si tiene alguna función de n que no sea constante y crece a medida que n aumenta todos divergen entonces el análisis asintótico tiene que ver con la rapidez de crecimiento si bien todas cuando vamos al infinito divergen algunas algunas de ellas tienen crecen mucho más rápido que otras entonces esto es comparar en el fondo de análisis asintótico para el crecimiento de funciones entonces el crecimiento de análisis asintótico tienes algunas ideas que de forma mecánica vamos a enumerar la primera es que ignora las contantes dependientes del árbol y dos observa el crecimiento de tdn cuando n tdn cuando n tdn infinito vamos a introducir entonces a presentar la notación asintótica que vamos a usar que vamos a usar en el resto del curso y vamos a partir con la notación teta bueno la notación asintótica debería decir un par de cosas que es una notación descriptiva en contraste con otras notaciones que son manipulativas no sé que me permiten hacer simplificaciones y cosas así esto no esto es una notación que me permite ¿Bernard la notación aritmética era manipulativa? no 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 es notación era una serie aritmética ah gracias una serie si por ejemplo cuando yo escribo una serie aritmética en esa notación pongo la sumatoria etcétera pongo una serie símbolos esa notación me permite hacer simplificaciones resta operaciones me permite manipularla esta no me permite manipularla sino que sencillamente lo que hace es describir lo que está pasando entonces notación tdn esto es teta mayúscula pero me queda horrible así que lo voy a escribir con la teta grande así ya la letra entonces ¿qué hace esto? elimina los términos de menor orden e ignora los factores constantes por ejemplo si yo tengo un tiempo de ejecución tdn igual a una expresión a un polinomio si nosotros vemos la notación teta y se elimina los términos de menor orden entonces los términos de menor orden es todo lo que está aquí subrayado es decir el término cuadrático lineal y constante dice además ignora el factor constante es decir este 3 no funciona entonces esto implica que teta perdón que tdn es teta tdn nq ahora aquí hay una cosa ¿qué es lo que hay más a la derecha? 60 y tanto es un constante grande 6049 da lo mismo lo puedo escribir de nuevo pero que me quedo muy apretado es cualquier cosa la verdad lo que sí es importante es que esto se lee esto se lee es no se lee es igual porque no es igual aquí se dice tdn es teta de n cubo y lo que quiero decir y en ese sentido es una notación descriptiva también porque no es igual estas dos cosas no son iguales lo que estoy diciendo en el fondo es que tdn pertenece a una familia de funciones que tienen un crecimiento comparable y esas familias funciones se describen notación descriptiva como teta de n cubo ¿sí? ahora pregunta ¿por qué creen ustedes que desprecia aquí elimina los términos de menor orden? ¿por qué elimina el n cuadrado el n y el término constante? el término lineal ¿por qué asintóticamente son irrelevantes? asintóticamente son irrelevantes ¿qué quiere decir asintóticamente son irrelevantes? que influyen poco en la curva influyen poco en la curva aquí sí todavía es un poco esa definición a mí me parece como cuesta entenderla porque están las palabras asintóticas una manera de entenderlo intuitiva es el crecimiento de la función es que los términos de menor orden los términos cuadráticos inferiores crecen de una forma mucho menos mucho más lenta que el término de mayor orden el término cúbico por ejemplo hagamos un cálculo sencillo supongamos que n es mil ¿cierto? es decir 10 a la 3 ¿sí? por lo tanto si yo comparo n cuadrado eso es 10 a la 6 ¿cierto? y n cubo es 10 a la 9 es decir que la diferencia aquí la razón es 10 a la 3 ¿cierto? pero si n ahora n igual 10 a la 4 n es 10 a la 8 y acá n es 10 a la ah bueno siempre la razón es constante no es muy sentido no tiene mucho sentido de 10 a la 12 y la diferencia ahí la razón es constante pero lo que quiero decir es que 10 a la 12 comparado con 10 a la 8 es muchísimo más grande ¿sí? y si yo tengo un término a tengo a n al cubo más b n cuadrado esto este término crece mucho más lento que el primero por lo tanto esto se me hace en tiempo de ejecución lo puedo obviar para ver el crecimiento de la función lo vamos a definir un poquito más formalmente entonces vamos a formar la notación te da entonces vamos a decir que en términos un poquito más formal los que son estudiantes de ingeniería matemática me van a perdonar en lo que quiere el curso el uso permisivo y flexible de la matemática bueno como todo buen ingeniero vamos a decir que fdn es teta de gdn en general nótese que se lee así fdn es teta de gdn si existen c1 c2 y n0 mayor que 0 tal que se cumple lo siguiente que c1 por gdn es menor o igual que fdn y a su vez c2 menor o igual que c2 por gdn para todo n mayor o igual a n0 o sea a partir desde un es decir que mi mi función g acota por arriba y por abajo mi función f o sea yo puedo encontrar c1 y c2 de tal manera que se cumple esta desigualdad a partir de cierto n0 en adelante y eso me determina y puedo afirmar entonces que fdn es gdn esa es la notación teta hay otra notación que hace que la notación notación o si pero esa esa notación de arriba significa que la función no crece en grados puede explicarte que es lineal que es lineal que es de grado 1 no no quiere decir eso no por ejemplo cuando yo digo aquí porque cuando cuando son de grado superior crecen demasiado y se supone que las constantes influyen poco en el crecimiento entonces como está notada por lo que quiere decir es que existen estas constantes que yo las puedo encontrar y por lo tanto lo que interesa no es la amplificación de una constante en el caso de factores polinomiales sino que la función en sí por ejemplo aquí dice tdn es 3n cubo 9n cuadrado y yo he dicho que 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 tdn es teta dn cubo eso dije es decir g es n cubo es decir yo puedo encontrar estas constantes c1 y c2 de tal manera que esto siempre se da a partir de cierto n c eso es lo que quiere decir veamos la la notación o la notación o es similar vamos a decir que fdn es o de gdn si existen las constantes c mayor que 0 y n0 mayor que 0 tal es que 0 mayor igual a fdn y es menor o igual que c veces gdn para para todo n mayor igual a n0 es decir esto lo que hace aquí es hace acota la función acotar no es la palabra digamos pero dice pone encontramos una función que crece de forma similar pero solo por arriba no nos preocupamos de la parte de abajo de la función por ejemplo podemos decir que 2n cubo es o perdón 2n cuadrado es o de n cubo o también podría decir una forma de decir que 2n cuadrado pertenece a o de n cubo es decir las funciones o de n cubo esto quiere decir que o ahora en términos de conjunto es el conjunto de funciones nf de n tal que se marque cero n cero mayor que cero tal que es la misma definición profe ¿por qué 2n cuadrado pertenece a o n3? es porque o dn3 es este conjunto que estoy escribiendo acá por lo tanto en este conjunto 2n cuadrado está incluido es un miembro de este conjunto ¿se entiende? ahora hay una convención aquí dice un conjunto en una fórmula con una ecuación representa una función anónima en ese conjunto es decir para aquellos estudiantes que saben más matemáticas no se les caiga el pelo cuando yo escribamos en el curso y con justa razón se les caiga el pelo porque si digo que una función f de n es n cubo más o de n cuadrado o teta de n cuadrado por ejemplo esto así de buenas a primeras claro pues es incomprensible pero lo que quiere decir esto esto quiere decir que hay una función h de n que que pertenece a ese conjunto de n cuadrado entonces tal que f de n entonces es n cubo más esta función anónima h de n eso es lo que estamos diciendo de forma abreviada y lo aclaramos y hacemos la convención para que no hayan digamos alguien en chescolapso con esto con justa razón por lo que por ejemplo n cuadrado más o de n esto que es en notación asintótica en notación o n cuadrado es o de n cuadrado eso de notación asintótica notación omega es si la notación teta corresponde a la cota tanto por arriba como por abajo la notación o solo la cota por arriba entonces la notación sigma corresponde a la cota inferior ¿cierto? ¿no? entonces desde el punto de vista de conjunto uno podría decir que la notación teta de g de n es igual que la notación o de g de n intersectado con notación sigma omega, perdón, de g de n eso desde el punto de vista de teoría de conjunto de conjunto muy bien, entonces ¿cómo podemos estimar? ahora, esta es la parte de la notación la formalidad matemática la idea brillante abstracta y general que al parecer fue esto fue introducido por Kormogorov no he estudiado mucho la historia pero es súper interesante de hecho hay algunos algoritmos que son de estudiantes de Kormogorov alguna vez salió la concertada entonces la pregunta es ¿cómo esto se relaciona con el código? la notación asintopica ¿qué significa eso que está entre medio del omega y del de la O? la notación asintopica intersección conjunto en un diagrama de Ben tenemos un conjunto que es O de g de n tenemos otro conjunto que es omega de g de n lo que está aquí una intersección corresponde a theta de g de n eso es lo que está escrito acá entonces vamos a hacer ¿qué pasa? las preguntas aquí ¿qué pasa con el código? ¿cómo podemos traducir código de anotación asintopica? supongamos supongamos que yo tengo un código que hace por i igual a 0 i menor que menor o igual a n i más más y luego tenemos lo típico for j igual 0 j menor y acá hago alguna acción constante de tiempo constante este código ¿qué tiempo de ejecución tiene? claro que aquí el tamaño interesante es n ¿cierto? ese es n el mismo que está acá aquí vamos a anotar esto tiene esto tiene esto tiene tiempo constante ¿cuál es tdn en este caso? n cuadrado n cuadrado ¿quién contestó? Oscar Oscar gracias Oscar sí es n cuadrado ¿por qué? primero si miramos el el form interior el que está maneado la acción de tiempo constante se va supongamos que el tiempo constante es c tiempo constante c ¿sí? entonces en esta acción aquí es c por n el tiempo ¿cierto? pero esta luego si tomamos esto de acá es c por n n veces por lo tanto esto queda c por n n veces ¿cierto? entonces tdn es c n cuadrado en notación asintótica podemos decir entonces tdn es o n cuadrado o podemos decir que también es teta n cuadrado o en este caso también podemos decir que es omega de n cuadrado ¿cuáles nos sirven a nosotros para especificar el tiempo de ejecución? ¿cuáles de las dos nos sirven? de las tres nos sirven hola lo tenemos tres y yo quiero especificar un tiempo de ejecución del algoritmo voy a usar la notación omega que me garantiza una cota inferior ¿alguien más tímido? no si Emiliano contento ¿ustedes se fijan en esta para especificar un tiempo si bien es cierto estas tres afirmaciones son correctas a nosotros no nos sirve esta última porque no nos garantiza tdn podría ser odn a la cuarta y esta última afirmación sería todavía correcta ¿se fijan? sin embargo teta es la más exigente que acota por arriba y por abajo a nosotros por abajo no nos interesa porque siempre estamos buscando el peor caso usamos o notación o o la notación teta punto no usamos la notación obvia y muchas veces usamos solamente la notación o ¿por qué? porque por ejemplo en algoritmos de ordenamiento puede darse el caso que para una entrada si está ordenado el tiempo ejecución 1 sea de una manera pero si está orden descendente el peor caso sea distinto por lo tanto nos vamos al peor caso y lo especificamos en notación y ya no olvidamos de los otros casos donde cómo funciona ¿sí? entonces en este caso es t de n podemos decir que es o de n cuadrado o teta de n cuadrado y fíjense que son dos foran y a o entonces si por ejemplo en el caso de multiplicación de matrices de tamaño n por n ahí tenemos tres for es n cubo ¿cierto? etc así que cuando vamos aneando for vamos subiéndole en un gradador polinomio en la medida que vamos agregando más foran yado así que así podemos leerlo por ejemplo entonces en una forma más general lo que estamos haciendo aquí es un producto de tiempos de ejecución es decir si tenemos un proceso t1 de n es o de f de n y otro proceso t2 de n es o de g de n entonces t de n igual t1 de n por t2 de n que es el producto que es lo que hemos hecho o esto es o del producto de la función eso fue lo que hicimos ¿cómo demostramos esto? t1 de n es sabemos que es menor o igual a una constante t1 por f de n por la definición para un n mayor o igual que un n1 ¿sí? es nada más que la definición de la notación o de forma similar t2 de n es menor o igual que un c2 por g de n para un n mayor o igual que un n2 tomamos un n0 igual al máximo entre n1 y n2 para asegurarnos que estas dos condiciones funcionan siempre entonces para n mayor o igual al n0 que acabamos de definir t de n es igual a t1 de n por t2 de n sabemos que es menor o igual que c1 por c2 por f de n y por g de n ¿cierto? por lo tanto si definimos c igual c1 por c2 entonces t de n es exactamente la definición de la notación o de f de n por g de ¿sí? entonces cuando yo en un código tengo de alguna manera estoy iterando sobre un proceso es decir un bucle que voy retirada a veces sobre un proceso que tiene cierta cantidad de tiempo lo que estoy haciendo en el fondo de un producto ¿cierto? en notación asintótica el producto de tiempos de ejecución en notación asintótica es cada uno de esos sin embargo en código podemos tener por ejemplo supongamos este código tenemos un for i igual a 1 menos o igual a n tenemos un i más más etc tenemos luego el for j igual a 1 j igual a 0 lo mismo que antes estoy escribiendo lo mismo que antes solamente luego tenemos nuestra acción aquí que es de de tiempo constante ¿sí? y luego más abajo tenemos otro otra secuencia puede ocupar los mismos índices puede ocupar lo mismo por alguna razón tengo que repetir pero esta vez voy a hacer así tengo un for k igual a 0 k menor o igual a n k más más si tengo mi acción que puede ser una u otra da lo mismo pero que también tiene tiempo constante entonces tenemos este código completo nosotros podemos ver que corresponde a un bloque a y corresponde a otro bloque b ¿cierto? y la pregunta es ¿cuál es el tiempo de ejecución de todo este código? ¿es la suma de los dos? ¿quién respondió el nombre? Oscar Oscar otra vez la suma de los dos eso es lo que tenemos en realidad aquí tenemos lo que está pasando es que tenemos un tdn que es un t sub adn ¿cierto? más un t sub b dn ¿cierto? eso es lo que estamos diciendo eso eso es 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 así es la suma de los dos temas pero la pregunta es en notación asintótica ¿cuál es? si sabemos que tdn es o dfdn y t sub b dn es o dgdn en este caso particular t sub a es o dn cuadrado ya lo vimos ¿cierto? y t sub b o dn nq nq exacto es o dn nq por lo tanto tenemos aquí ¿qué pasa? ¿cuál es el tiempo de ejecución? en esa situación tenemos que veamos veamos lo que ocurre sabemos que t sub a de n es menor o igual que c sub a por f de n ¿cierto? para todo n mayor o igual a un n sub a ¿cierto? y sabemos que t sub b de n es menor o igual que un c sub b g de n ¿sí? para todo n mayor o igual que n sub b nuevamente definimos un n cero igual al máximo entre n a y n b de tal manera asegurarnos que ambas desigualdades se cumplen simultáneamente entonces ¿qué tenemos? si sumamos t sub a de n más t sub b de n esto sabemos que es menor o igual que c sub a de f de n más c sub b por g de n ¿sí? eso lo sabemos para y esto se cumple para todo n mayor o igual a n cero ¿cierto? pero veamos ¿qué pasa si f de n es mayor que g de n entonces esto implica que c1 por f de n más c2 por g de n ah me equivoqué con el 1 y con el 2 perdón c sub a c sub b por g de n esto es menor o igual que c sub a por f de n y f de n es mayor que g por lo tanto lo podemos reemplazar más c sub b por f de n ¿sí? ¿está bien? podemos decir esto si podemos decir esto entonces esto esto es igual a c a más c b por f de n es decir y esto es una constante c entonces esto implica que que t ah perdón t de n expresado de esa manera implica que t de n o de f de n o de f de n exactamente gracias ¿sí? pero si por otro lado si g es mayor entonces t de n va a ser o de g de n luego podemos concluir que t de n igual t sub a d de n más t sub d de n y sabiendo que t sub a de n era o de f de n y t sub d de n es o de g de n entonces t de el tiempo de ejecución de estos dos bloques es o del máximo entre f de n y g de n ¿sí? entonces para todo n mayor o igual al n cero ese que definimos que era el mayor volviendo a este caso entonces al código que definimos tenemos un bloque a que tiene un tiempo de ejecución o de n cuadrado y tenemos un tiempo b que tiene un tiempo de ejecución o de n cubo el tiempo de ejecución de estas dos instrucciones secuencialmente una después de la otra que es la suma corresponde a eso sería sería chicos chicas ¿cuánto sería? el más grande nomás el más grande nomás que sería o de n cubo o de n cubo exactamente entonces en este ejemplo es o de n cubo y la razón es porque sencillamente el crecimiento de las funciones una función que pertenezca a otro conjunto en notación o corresponde y quien más rápida corresponde que la otra significa la otra se puede despreciar a medida que ni crece su crecimiento se hace despreciar entonces cuando yo estoy analizando código perfecto decimos productos que en el fondo iterar sobre algo eso es un producto cuando yo estoy mirando el código tenemos las sumas cierto las sumas que es decir tengo un bloque de código luego otro bloque de código y así voy cierto y así puedo generalizar un montón de bloques de código y en realidad el tiempo de ejecución corresponderá entonces al máximo de todas las funciones de de los tiempos de ejecución cierto y y nos queda una operación más ¿qué operación nos está faltando? tenemos productos tenemos las sumas ¿cuál nos queda? ¿lo pueden ver ustedes o no? ¿potencia? no porque en código potencia son productos ¿división? tampoco porque ¿cómo divido yo? son tiempos de ejecución acuérdate son instrucciones que se ejecutan son sumas de tiempos sí sumas de tiempo pero ahora pero pensemos en términos de programación ¿cierto? hemos hecho los for los bucles y hemos hecho secuencialmente ¿cierto? las cosas que se hacen una después de la otra pero ¿qué nos falta analizar? es las llamadas recursivas es decir cuando la función se llama a sí misma un montón de veces ¿cómo podemos estimar el tiempo de ejecución de una función que se llama a sí misma? y eso es lo que vamos a ver ¿se entiende? con estas tres operaciones producto, suma y recursividad hemos completado en el fondo cualquier código posible lo podemos lo vamos a mirar y podemos decir el tiempo de ejecución ¿cierto? y esto responde la pregunta que hizo Johan hace tres, cuatro clases atrás ¿cómo podemos saber el tiempo de ejecución de un código? independiente del código sea en C en Python pseudo código si el algoritmo el algoritmo por ejemplo de almacenamiento de bodega si el algoritmo puede ser código puede ser puede ser lenguaje de programación como puede ser una política de atención en la fila del banco puede ser etcétera distintas cosas no necesariamente es un código de programación pero yo puedo estimar por ejemplo que algoritmo que política es mejor que otro en términos de de ejecución y demostrarlo bien entonces veamos recursividad y vamos a ver un algoritmo que se llama recursivamente vamos a ver ee merge sort no vamos a ver si es que quisiéramos hacerlo con los otros algoritmos tampoco no sabes con los otros algoritmos si lo vamos a hacer con las otras notaciones perdón con omega y teta si eso va a salir durante el curso no te preocupes de forma natural ya ok entonces tenemos tdn no podemos hacerlo todo de una vez eso está claro aquí tengo el tiempo tdn y aquí la descripción el algoritmo completo merge sort un arreglo luego primer paso si n es 1 estamos listos si y el 2 ordena recursivamente a de 1 hasta n medios y a n medios más 1 a n esta notación de acá esto se llama el el ceiling creo que así se escribe o el techo es decir que aproxima al entero superior si lo voy a borrar porque necesito el espacio acá y luego merge to sorted list listo la junta es decir toma la lista esta la secuencia la parte más o menos la mitad ahí dice exactamente qué número tiene que ser la divide la mitad y las las ordena recursivamente si ustedes se fijan la llamada recursiva esta se llama se llama se llama se llama hasta que va a quedar en igual 1 o 2 cierto y si tiene 2 si n vale 2 quiere decir que las ordena y los cambia posición o sea las divide y los cambia posición y después cuando se produce el ordenamiento es cuando empieza a juntar a estas dos listas que están ordenadas entonces el merge la subrutina merge ¿cómo la hacen? supongamos que tenemos estas dos listas ¿sí? entonces lo que hace va a escoger tiene tiene estos dos elementos inicialmente el 1 y el 2 entonces ¿cuál escoge para mezclar y poner en una sola lista es el 1 y lo elimina ¿sí? luego tiene el 2 y el 9 y va a escoger el 2 y lo elimina de la lista luego tiene el 7 y el 9 y va a escoger el 7 y lo elimina luego tiene el 13 y el 9 va a escoger el 9 y elimina el 9 luego tiene el 13 y el 11 entonces va a escoger el 11 luego tiene el 12 y luego el 13 y luego el 20 ¿sí? pregunta ¿cuál es el tiempo de ejecución de esta subrutina? suponiendo ¿quién es el total de elementos de las dos listas? el máximo ¿no? ¿qué es decir? 20 no 20 es el valor no es n 8 en este caso n ¿cierto? el largo es 8 n es decir es n por lo tanto esto es tdn es tdn ¿cierto? ahí sí estamos bien suponiendo entonces ahora volvamos a nuestro ejemplo si n es igual 1 quiere decir que se demora un tiempo constante porque dice si es igual a uno tablito no hay nada que hacer no hay más operaciones por lo tanto esto es tiempo constante tiempo constante se llama así td1 y esto y esto representa tiempo constante td1 ahora aquí hace recursivamente adn medios y adn medios ¿cierto? entonces si para adn demora tdn aquí va a demorar tdn medios más tdn medios ¿cierto? es decir que esto es 2tdn medios ¿están de acuerdo ¿están de acuerdo conmigo? no y luego ordena las listas y eso vimos que esté dn en tiempo lineal por lo tanto esto es tdn ¿cierto? entonces esto implica que el tiempo de ejecución del merge sort es constante si n es igual a 1 y es 2t de n medios más tdn si n es mayor que 1 ¿cierto? entonces perfecto o sea este caso lo omitimos el caso constante porque no nos entrega mucha información sabemos que es constante si n igual ¿qué sentido tiene ordenar eso? en realidad no tenemos sentido el sentido tiene sentido ordenar cuando la secuencia es más que 1 2, 3, etc 1,000 lo que sea por lo tanto vamos a a tomar este caso nuevamente aquí tenemos tenemos una función dn una función que se llama así mismo con la mitad del tamaño del arreglo y luego tenemos una notación que en el fondo representa un conjunto de funciones como dijimos en la convención aquí corresponde que hay una función que es lineal entonces nosotros sabemos que que todas las funciones tienen que cumplirse en esta condición entonces podemos decir que esto es equivalente a decir que esto es 2t de n medios más cn una constante por n con c mayor que 0 es decir hemos pasado de tener un conjunto de funciones a tener una función que podemos sumar y podemos manipular entonces ¿cómo vamos a resolver esto? y aquí es lo que se llama árbol recursivo y vamos a tomar la siguiente notación tdn vamos a poner c por n aquí y vamos a poner una rama que corresponde a una suma tdn medios y la otra rama a la otra tdn medios si ustedes se fijan esto esto sabemos cuánto se demora que es c por n tdn medios no lo sabemos por lo tanto lo dejamos expresado así y esto podemos decir entonces esto es cn aquí es es cn medios tdn cuartos tdn cuartos aquí también cn medios tdn cuartos tdn cuartos es decir estamos ¿qué estamos haciendo? estamos desarrollando la recursividad nos estamos yendo ahí agrandando y por lo tanto aumenta el número de de ramas aquí si nosotros hacemos esto más grande vamos a tener cn por acá por el diario no fue buena idea hacerlo así tenemos c sería hasta que n se vivía así mismo ¿no? porque ahí sería t1 vamos a ver vamos por partes así y así así para abajo ¿cierto? la pregunta es ¿cuántas veces para acá? o sea tengo n la divido por 2 después la divido por 4 después la divido por etcétera ¿cierto? es decir tengo que n dividido por 2 a la i que esto sea igual a 1 ¿cierto? hasta que ya no puedo seguir dividiendo más o menos 1 ¿cierto? entonces esto implica que n aproximadamente n es aproximadamente 2 a la i la pregunta es ¿cuál es i? y para saber cuál es i tomo el logaritmo ¿cierto? en base 2 entonces i es el logaritmo en base 2 de n ¿cierto? más o menos así que aquí tengo el logaritmo en base 2 de n por un lado y por el otro lado tengo el logaritmo en base 2 de n también ¿cierto? si vemos nuestro árbol voy a escribir de nuevo el árbol mala idea escribir el árbol voy a a borrar esta y voy a mover esto aquí así creo que esto lo puedo hacer así entonces copiamos esto es maravilloso pero vamos vamos para acá así y seguimos este árbol sigue hasta que llegamos a tiempos constantes de la 1 ¿cierto? ¿cierto? si yo sumo los tiempos este tiempo aquí es c por n en este nivel en este otro nivel es c por n en el siguiente c por n ¿cierto? entonces y acá ¿cuántas hojas tiene al final el árbol? de teta 1 aquí ¿cuántas tengo aquí al final ¿cuántas tengo? ¿cuántas tengo? 2 de n no me acuerdo 2 bueno vamos a hacer corta vean ustedes es n por lo tanto si yo tengo teta 1 que es constante n veces esto también c e n entonces si yo sumo todos los tiempos por todos lados hago la suma esto me queda c por n por el logaritmo en base 2 de n ¿si? por lo tanto el tiempo de ejecución ahora el tiempo de ejecución hay que expresarlo en términos de notación asintótica ¿cierto? entonces es o de c n lo que ninguno pasa es o de n ¿si? eso sin embargo el término constante aquí no me interesa ¿cierto? y hay otro término constante aquí que no me interesa y ese término constante corresponde a la base del logaritmo por el teorema cambio base que tener un logaritmo en base 2 tener un logaritmo en base 10 en base de lo que sea es irrelevante es irrelevante porque la diferencia entre los logaritmos es una constante el teorema cambio base del logaritmo por lo tanto esto nosotros lo vamos a expresar o n log n es más y esto también podemos decir que es teta n log n y esa constante de n no se desprecia ¿cuál constante? aquí está fuera el logaritmo esa no es una constante no tiene razón es una constante es una variable ese n no lo puedo despreciar o sea ignorar no despreciar lo que hicimos fue ignorarlo hay gente que pone logaritmo en base 2 logaritmo en base 2 logaritmo en base 3 medios lo que sea no sé lo cual es ridículo digamos porque en realidad es logaritmo en términos de notación asintótica esto no expresa a nosotros cuán rápido es el 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 algodón veamos un poco lo que hicimos para cerrar la idea ya con esto dejamos la clase hemos dicho que cuando tengo código aquí por ejemplo el código A el código A representa un producto por lo tanto tengo el producto de las dos cosas el tiempo constante es el producto del tiempo de ejecución esto era el tiempo de A era n cuadrado el tiempo de B también es lo mismo pero estoy multiplicando 3 y eso es n cubo por lo tanto los productos se multiplican cada uno de los tiempos de ejecución en notación asintótica pero sin embargo la suma que corresponde a hacer este código y luego a continuación ejecutar este código corresponde al máximo entre ambas ambos tiempos de ejecución esas dos herramientas nos permiten la mayor parte 99 90% del código poder mirarlo y decir cuánto es sin embargo nos queda la recursividad para la recursividad nosotros tenemos que estimar cómo se llama la función si se llama en este caso la función se llama a sí misma con la mitad de la entrada la misma vez dos veces la mitad de la entrada y ejecuta a continuación una operación que es lineal por lo tanto nosotros si tenemos llamadas recursivas lo que tenemos que estimar es esa llamada recursiva de qué tamaño es si es mayor es menor en qué proporción es mayor o sea mayor no creo porque eso sería un poco no termina nunca debiera ser menor la llamada recursiva pero cuánto menor en qué proporción es una fracción o es una cantidad fija menos etcétera va a depender y luego el resto de tiempos considerados en la ejecución de esa función lo expresamos como está aquí en estos términos y podemos resolver la la recursividad a través del árbol recursivo y para eso tenemos que contar lo que está puesto aquí representa la expresión tal cual luego la función se llama a sí misma otra vez esta es la primera llamada esta es la segunda llamada y vamos viendo los términos cuánto tiempo eso significa dimos que esto se va dividiendo lo agrimos en base 2DN máximo largo de esto el número de niveles no puede ser más que eso y empezamos a sumar los tiempos que se toma por cada una de las llamadas C por N C por N etcétera todo se llama la misma cantidad de veces el logaritmo en base 2D veces y eso podemos decir entonces que el tiempo de ejecución es N log N haciendo digamos las ignorando los términos constantes tanto C como la base del logaritmo y con eso tenemos estimado el tiempo de ejecución que a todo esto Merge Sort es uno de los tres algoritmos basados en comparaciones que tiene el óptimo es decir no hay nada mejor que esto y son solo tres algoritmos que hacen eso que tienen este tiempo de ejecución y por lo tanto es uno de los algoritmos que nos vamos a aprender no es cualquier ordenamiento es uno de los tres óptimos que existen si ustedes revisan el libro guía que es Introduction to Algorithms ahí aparece una demostración de que este es el mejor tiempo posible para algoritmos basados en comparaciones es decir en los cuales yo no tengo ninguna información a priori de cómo es la secuencia de entrada y solo hago comparaciones entre las entradas para poder ordenar hay otros dos que los veremos en el curso que son Quicksort y HipSort y no hay más no se ha encontrado todavía y ustedes se preguntan el algoritmo que vimos primero que fue Insertion Sort ese algoritmo tenía un tipo de evolución n cuadrado se acuerdan que lo estimamos era n cuadrado n log n comparado con n cuadrado si pensamos esto era base 2 así y hagamos 1024 n igual 1024 es decir esto es 2 a la 10 cierto esto es 1024 o sea este de n puede ser una constante por 1024 por el logaritmo de 2 a la 10 que es 10 cierto eso es c por 10.240 sin embargo esto es Merch Sort el t de Insertion Sort era una constante por n cuadrado y será 2 a la 10 es es 1024 por al cuadrado y eso es ¿cuánto eso? 1.048.000 aproximadamente o sea tiene la 6 sí esa es la diferencia 10 a la 4 comparado con 10 a la 6 y ojo que esta diferencia a medida que n crece se hace todavía más grande no 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 se mantiene constante esta diferencia ustedes juegan con números por ejemplo le pongan n igual 10 a la 20 ah perdón 2 a la 20 tienen 20 por 2 a la 20 que eso es 2 a la 20 y aquí van a tener 2 a la 40 2 a la 40 o sea la distancia hacia aquí había dos órdenes de magnitud en el otro ahí ¿cuántos órdenes de magnitud? un montón hay que sacar la cuenta pero la distancia se va 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 creciendo no se mantiene constante la distancia entre ambos es por eso que esto es famoso por eso que esto es materia de estudio por eso que es importante porque ordenar es súper importante porque luego cuando yo quiero buscar si está ordenado puedo buscar en tiempos extremadamente cortos si no la búsqueda se hace mucho más largo por lo tanto guardar en forma ordenada es siempre una buena idea bien preguntas de lo que hemos visto el contenido hoy día ¿hay problemitas como para ir resolviendo? sí claro siempre hay entonces los problemas son como orientados a más o menos a conocer cuánto se va a demorar un programa en correr eso se trata ese análisis de algoritmo claro y es súper importante saber cuánto se va a demorar porque y tener la certeza es súper importante porque en el fondo tú puedes ver tu diseño y decir bueno esto tiene tanto tiempo de evolución y pues en la medida del tamaño de la entrada eso puede ser razonable o puede ser prohibitivo entonces y cuando el tamaño de la entrada crece el número de opciones posibles de diseño se reduce y hay que saber algoritmos como este como MERSOR que funcionan en el óptimo y hoy en día bueno los computadores son muy rápidos etcétera todo lo que quieras pero la cantidad de datos ha crecido de forma exponencial y todo genera mucho dato y cuando tú a procesar por Big Data tienes que saber hacer este tipo de cosas de forma óptima si no inmediatamente tu algoritmo resulta imposible de ser aplicado muy bien chicos si no hay preguntas más lo vamos a dejar hasta acá voy a detener la grabación y nos vemos el viernes y nos vemos en el viernes